Sí, sí, un gran partido, un gran trabajo los jugadores, yo creo que después de lo que pasó en Bélgica han dado un paso al frente, su orgullo, su amor propio se ha visto reflejado en este partido, un partido de Bélgica que salimos avergonzados y hoy hemos demostrado, ellos han demostrado, yo creo que los jugadores han hecho un gran trabajo. Debo darles la herabuena porque hoy han hecho orgulloso al valencianismo, es un día feliz, yo creo que todos hemos merecido un día como este. Yo creo que es el camino, el trabajo de los jugadores que han hecho hoy es el camino, han demostrado que saben lo que quieren, cómo tienen que jugar, ni antes éramos malos ni ahora somos los mejores, somos muy humildes y muy trabajadores y vamos a seguir trabajando y mejorando. Yo creo que aún podemos mejorar bastante, un equipo muy joven, los jugadores muy jóvenes que hoy se han visto en una sesión complicada pero ahora han dado un paso al frente, estoy muy orgulloso de ellos.